Atmosphere llevamos trabajando alrededor de 8 meses trabajando en lo que viene siendo el desarrollo de videojuegos. Dentro de todo lo que estamos trabajando, estamos todos enfocados en lo que viene siendo el proyecto de Zombie Time. Zombie Time va a ser nuestro primer proyecto piloto de lo que va a lanzar nuestra compañía al mercado internacional. La idea surge desde el punto de vista del estudiantado que termina lo que viene siendo un bachiller de diseño de videojuegos en un campo en el cual no se da en Puerto Rico. Nosotros nos unimos y empezamos a discutir las ideas de que nosotros tal vez tenemos el potencial para poder impulsar esto a lo que viene siendo la industria como tal en Puerto Rico. Y aquí empezamos con esa meta, pero no solamente con la idea de crear videojuegos, sino con la meta de que nosotros tengamos una compañía que emplee a gente similar a nosotros que entre también en lo que viene siendo el campo de los videojuegos. Ahora mismo en Atmosphere tenemos alrededor de 15 personal trabajando con nosotros y dentro de eso tenemos diferentes otras personas que tienen, digamos que un trabajo a base de contrato en los cuales ellos vienen y no asisten y pues de ahí ellos resisten de su labor. Eso sí, ahora mismo lo que nos estamos enfocando es en estudiantes practicantes, que sean los pioneros en comenzar a impulsar esta industria. ¿Te soy bien honesto? Sí, me he sentido solo, pero es porque el conocimiento social de lo que vienen siendo los videojuegos es que es una pérdida de tiempo o algo que no deja dinero, que no es productivo. Y nosotros estamos viendo un total cambio en lo que viene siendo Estados Unidos, en el mundo entero, en Europa se diseñan juegos, tienen producciones que son multimillonarias. Y nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros tenemos atletas, tenemos gente que ha llegado hasta la luna, que son mismos aquí de Puerto Rico, nosotros no nos podemos quedar atrás y tenemos que ayudar al público a entender que esto es un negocio, como viene siendo el de un tal arquitecto, el que viene siendo un diseñador gráfico. Que nosotros como tal estamos creando magia. Yo le recomiendo a todo el mundo que quiera entrar en este campo, que esté muy seguro de lo que quiera hacer, porque esto es un campo que es para largo, mucha gente interpreta lo que viene siendo su pasión por videojuegos a la pasión de crear videojuegos. Y uno se define en su camino, lo que sí es que yo le recomiendo a todas las personas que tienen esta incertidumbre, que quieren salir afuera de Puerto Rico a buscar un empleo, es que nosotros queremos movernos para que no suceda eso, para que dentro de su propia isla, donde ellos nacieron, creen videojuegos. Y dentro de todo eso, todo es posible, todo es posible. Y yo mismo soy ejemplo de que estudié en Estados Unidos, volví aquí a Puerto Rico y quiero levantar esto porque es mi misión y es mi visión y es lo que en realidad yo creo que puede ser posible aquí en Puerto Rico.